Hola y bienvenido, durante el año Laravel Framework va lanzando minor versions que vienen a ser versiones menores como por ejemplo la 11.21 y una vez al año lanza una mayor versión que sería pues para el próximo año para 2025 en febrero o marzo será la versión 12 bien entonces lo que vamos a ver en este vídeo es una de estas características que se han añadido a una minor versión en este caso la 11.21 que viene a ser esta de aquí que me ha parecido muy interesante básicamente es añadir el método for destroy alt-right soft delete que es el que nos permite trabajar con borrados lógicos si vamos a ver este pull request veremos lo primero que vamos a ver es que este pull request está hecho por el creador del arable shift jason mccrilly que es una herramienta súper interesante y si no conoces te dejo por aquí un enlace un vídeo para que la conozcas y para que veas de qué trata realmente no tiene desperdicio y es una herramienta que tenemos que utilizar los desarrolladores el arable para poder aplanarnos el camino cuando vayamos actualizando nuestros proyectos si este público es básicamente es algo muy sencillo esta persona jason mccrilly dice cuando estaba trabajando con un modelo que trabaja con el trade soft delete bueno intentó utilizar el método for destroy y se dio cuenta de que no existía lo que ha hecho ha sido intentar añadir este método o mejor dicho añadir el método for destroy a los modelos de eloquent a través del trade soft delete bien antes teníamos que hacer esto para poder eliminar de forma física un registro en base de datos y ahora en lugar de tener que hacer esto directamente podemos hacer la llamada al método for destroy y pasarle o un entero o un array o una colección de ideas y de una forma muy sencilla vamos a poder eliminar pues un array o una colección o un identificador únicamente sin tener que instanciar lo primero bien algo que parece muy sencillo pero que en este punto todavía no existía para poder utilizar esto lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos en la 11.21 o superior bien si ejecutas el comando sailor design about te va a decir la versión en la que estás en mi caso en la 11.22 porque ya he ejecutado el comando sail composer update si una vez hecho podemos ir a thinker y vamos a hacer una cosa muy sencilla lo primero yo voy a trabajar con el modelo task que utiliza al trade soft delete si este es el que voy a estar utilizando además si vengo a la base a todos fíjate que tengo estos registros hasta registro número 90 lo que voy a hacer es eliminar por ejemplo el 89 y el 90 así para eliminar el 89 y el 90 lo que voy a hacer es decir app models en este caso voy a utilizar el modelo task y voy a decir que quiero llamar al método for destroy a este método le voy a pasar pues en este caso hemos dicho el 89 y el 90 cerramos ejecutamos y fíjate que me dice que ha eliminado un par de registros si vengo a base a todos y actualizó el 89 y el 90 ya no están así que de una forma muy sencilla a partir de la 11.21 del arable podemos utilizar el método for destroy para poder eliminar de forma física registros que están trabajando bajo un modelo que está utilizando borrado lógico con el trade soft delete así que nada espero que te haya parecido interesante es un vídeo cortito de algo que te quería explicar pero que me ha parecido muy interesante a partir de ahora voy a intentar publicar este tipo de vídeos vídeos rápidos donde pueda publicar cosas que haya visto que se han liberado en las mismas versiones que se van liberando durante el año en el arable framework y lo que vea que me parece interesante lo voy a ir publicando para poder compartirlo contigo un saludo y nos vemos en próximos vídeos un saludo